Hola mi gente, sean bienvenidos a mi canal una vez más, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien, si es la primera vez que veas uno de mis videos me presento, yo soy Lía, mucho gusto, yo soy cubana, vivo en Cuba y hago cuidaditos variados, sobre todo hago muchas video reacciones, esperando algún día poder conocer en persona los lugares a los que reacciono, si eres habitual en el canal sabrás que precisamente ese es uno de los grandes sueños, viajar, conocer el mundo, recorrerlo y no sé, conocer diferentes tradiciones y la cultura de otros países, bueno ahora como no puedo reacciono y lo comparto con ustedes, esta vez vengo continuando con la reacción a la gran parada militar de Chile 2023, es una reacción que ha tenido mucho éxito, a ustedes les ha encantado porque, bueno, es normal el porqué, ya que de verdad es un desfile impresionante en el que se muestra pues la interesa, la importancia que le dan al ejército chileno, a las fuerzas armadas de Chile y es simplemente maravilloso, esta vez no sé si ya con esta parte terminaremos, la verdad que no estoy segura, si ya con esta será la última o si hará falta una punta parte, no lo sé, ya veremos, pues nada, quédate para ver la reacción de esta cubana a la gran parada militar de Chile 2023, parte 4. por aquí nos quedamos es la tambor mayor, se dice así por el uniforme sí sé que son los carabineros parada militar 2023, el escalón, carabineros de Chile, alozones de su ya tradicional marcha, secundera BAD, interpretada por la banda de guerra de la escuela de suboficiales, suboficial mayor, Fabriciano González Urzúa y alumnos de la escuela de formación de carabineros, alguacil mayor, Juan Gómez del Magro, todos ellos al mando de la tambor mayor, cabo primero, Margot Saavedra Burgos, esta tradicional marcha se encuentra dirigida por el capitán de banda Leonidas Huincaman Baeza, e interpretada por el Orfeón Nacional de Carabineros de Chile, junto a las bandas instrumentales de la escuela de suboficiales y de la zona Valparaíso, la seguridad ha estado presente desde los inicios de nuestra historia, el año 1541, Pedro de Valdivia, designa al alguacil mayor, Juan Gómez del Magro, como el primer responsable de la seguridad en el reino de Chile, de ahí en adelante, diversos cuerpos, serenos, dragones de la reina, alcaldes de borracheri, gendarmes de la colonia, entre otros, hacen que los carabineros porten el sello de un compromiso heredado y que se ha mantenido desde su fundación por más de 96 años, en todo el territorio nacional, siempre presentes, siempre visibles y dispuestos a entregar su vida, si fuese necesario, en defensa del orden y de la patria. En este día, los hombres y las mujeres que simbolizan el lema, orden y patria, desfilan gallardos, en representación de todos los carabineros que a esta hora, entregan servicios policiales, a lo largo y ancho de nuestro país. Lo hacen también en representación de los miles de hombres y mujeres, que han integrado las filas de carabineros de Chile durante más de 96 años, así como los que han partido tempranamente, desde el bisargento primero, Guillermo Aguilera Pastene, en 1927, hasta Gastón Hermosilla, Carlos Retamal, Alex Salazar, Rita Olivares, Daniel Palma, René Castillo, Alejandro Guerrero y Raúl Pichecas, entre tantos otros, quienes no dudaron ni un segundo en entregar su vida por los demás, porque siempre viven los que por la patria mueren. Lo que yo decía es una profesión muy sacrificada. Los carabineros cada día entregan lo mejor de sí, en los más diversos ámbitos profesionales y donde más se les necesita. Así, se han ganado un espacio de privilegio en el alma nacional, como lo confirman los estudios de opinión pública que constantemente posicionan a la institución en los primeros lugares de aprobación, credibilidad y confianza ciudadana. ¡Muchas gracias! Ya lo he dicho, pero me encanta ver mujeres, a ver qué pasa en esto. La verdad es que la gente se encuentra conformada por hombres y mujeres de noble corazón, quienes destacan por su vocación, profesionalismo y valentía, formando parte de la misma comunidad a la que protegen. Son padres, madres, hijos, esposos, esposas, hermanos, hermanas, amigos y vecinos, que han abrazado un estilo de vida, una profesión que va mucho más allá de ser policía, una vocación que los acompaña en todo momento, con o sin uniforme. Nuestro gran compromiso es fortalecer el lema Orden y Patria, que da vida y sentido a la misión que desarrollamos, haciendo de la ley espejo, de nuestro honor y siendo verdaderos emblemas del sacrificio. Somos los Carabineros de la Nación. Brindo honores a su excelencia el presidente de la República, don Gabriel Boricpon, el escalón Carabineros de Chile, al mando del director de Educación, Doctrina e Historia General, Rodrigo Espinosa Olea, acompañado de su plana mayor. Destinan los estandartes representativos de las diferentes zonas de Carabineros de Chile, desplegadas a lo largo y ancho del país, los cuales simbolizan la presencia permanente y el espíritu de servicio público de quienes visten el verde uniforme en cada rincón de nuestra amada y fecunda tierra. Hoy se presentan enlutados, en señal de homenaje a nuestros héroes institucionales. Por primera vez, sin reconocimiento a su trayectoria, experiencia y vocación de servicio, desfilan frente a las autoridades, tres secciones de hombres y mujeres suboficiales mayores de Carabineros de Chile, quienes de luego de 30 años de entrega, han alcanzado la cúspide de su carrera institucional. Ellos son referentes de las nuevas generaciones, al ser portadores de valores como el honor y la lealtad. ¡30 años! Desfilan ahora Carabineros vistiendo su nuevo uniforme y equipamiento operativo, que mantiene nuestra esencia y al mismo tiempo refleja la consolidación de nuestro proceso de modernización, mejor preparados, actualizados y con un alto estándar preventivo, con miras al Carabinero del Centenario. Este uniforme, que ya está siendo utilizado en índice y autospicio, y próximamente en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos y en Isla de Pascua, entrega mayor funcionalidad, más elementos de protección y una amplia variedad de herramientas para el ejercicio de sus tareas. Rindo Honor es una sección representativa de las oficinas del modelo de integración Carabineros Comunidad, nuestra principal estrategia de vinculación con la ciudadanía, con la que trabajamos en conjunto para mejorar la seguridad de nuestros barrios. Hoy, los acompaña un grupo de los más de 40 mil alumnos de escuelas, colegios y liceos que integran las brigadas escolares integrales, quienes junto a los Carabineros velan desde hace 65 años, por la seguridad de las comunidades educativas. Rindo Honor es una sección de alumnos becarios provenientes de países hermanos, quienes realizan su formación inicial y especialización tanto en la Escuela de Carabineros de Chile, como en la Escuela de Especialidades General Oscar Cristi Gallo. Ellos se preparan para servir a la comunidad en sus respectivas naciones, proyectando el lema de orden y patria, más allá de nuestras fronteras. Inicia su presentación la Escuela de Formación de Carabineros, algo así mayor, Juan Gómez del Macro, al mando de su directora, coronel, Claudia Carrasco Tapia. La Escuela de Formación de Carabineros es un plantel de educación superior en proceso de reconocimiento oficial por parte de la Subsecretaría de Educación Superior, con sedes en Arica, Ovalle, Viña del Mar, Santiago, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Angú. Este plantel se encuentra inmerso en un proyecto educativo, con el firme propósito de formar más y mejores carabineros para Chile. Por cierto, el uniforme de las mujeres con palos me encanta, se ve, muy formal. La mujer carabinero, que representa una larga, valiosa y prestigiosa trayectoria que se inició junto con nuestra creación en 1927, cuando cumplían funciones de identificación y se formalizó el 16 de julio del año 1962, cuando Carabineros de Chile se convirtió en la primera institución en tener, en sus filas, personal femenino uniformado. Hoy, en las diferentes sedes de formación a nivel nacional, ellas representan más del 45% de los estudiantes y podrán desempeñar sin restricciones todas las funciones y cargos a nivel institucional. Estos alumnos y alumnas carabineros provenientes de diversos rincones de nuestro país y formados durante dos años, son quienes se incorporarán a las labores preventivas, operativas e investigativas de nuestra institución. Ellos son parte de las generaciones que darán vida al Carabinero del Centenario, un profesional de la seguridad, altamente eficaz, colaborador, líder, transparente, que pone a la comunidad en el centro de su labor y que guarda el más irrestricto respeto por los derechos y la dignidad de las personas. Inicia su presentación la Escuela de Suboficiales Suboficial Mayor Fabriciano González Urzúa, al mando de su director, coronel Patricio Faunes Salas. Con sedes en las ciudades de Antofagasta, Santiago y Concepción, la Escuela de Suboficiales de Carabineros de Chile, Suboficial Mayor Fabriciano González Urzúa, otorga títulos técnicos de nivel superior para el perfeccionamiento de los hombres y mujeres que sirven a la comunidad vistiendo el verde uniforme. Un plantel de educación superior acreditado por cuatro años en nivel avanzado en las áreas de gestión institucional y docencia de pregrado por la Comisión Nacional de Acreditación y también certificada por la norma ISO 9001-2015 en un esfuerzo orientado a cumplir con los más altos estándares de calidad internacional y alineado con el proceso de reforma y modernización de Carabineros de Chile. Como escuela se distingue por entregar a la comunidad profesionales inspirados en el compromiso con la doctrina institucional y el discernimiento ético que garantizan confianza, seguridad, orientación y legitimidad para la misión desarrollada por Carabineros de Chile. Estos futuros suboficiales graduados quienes gozan de una amplia experiencia y variadas competencias están siendo preparados para asumir nuevas responsabilidades de apoyo preventivo y operativo en respuesta a los requerimientos de orden y seguridad de la ciudadanía. Ellos son la reserva estratégica de nuestra institución. Su temple emerge con más fuerza cuando el país así lo necesita haciendo sentir a nuestra ciudadanía que donde hay un carabinero siempre habrá patria. Qué bonito esto, ¿verdad? Rindo honores, la escuela de especialidades de Carabineros de Chile. General, Oscar Cristi Cacho. Al mando de su director, coronel, Claudio Enríquez Valenzuela. Este es el plantel donde se forman los futuros especialistas de Carabineros de Chile en áreas técnicas quienes junto con contribuir al cumplimiento de los roles institucionales se desempeñarán en los más diversos ámbitos de gestión profesional sus procesos de especialización que se han estandarizado a una duración mínima de dos semestres académicos sin distinción de escalafones representando dos importantes innovaciones en materia de igualdad de oportunidades privilegiando mérito académico y competencias personales. Desfila una sección de especialistas femeninas en representación de la mujer carabinero y su integración en todos los ámbitos institucionales demostrando que no existen límites para su pleno desarrollo profesional y que cuentan con igualdad de oportunidades para cumplir los diversos roles y funciones propias de nuestra labor. Rindo honor es un escuadrón de grupo de fronteras teniente Hernán Merino Correa unidad que refleja el arrojo, el sacrificio y el espíritu de servicio que inspira a las mujeres y los hombres que componen la especialidad de montaña y fronteras son los protectores de la soberanía nacional que acuden al auxilio de personas extraviadas o accidentadas con presencia y vigilancia permanente en los lugares más alejados y distantes de nuestra patria. Le sigue el grupo de operaciones policiales especiales GOPE una unidad de élite que gracias a su rigurosa formación preparación y exigencia que desarrolla procedimientos policiales y operaciones de alto riesgo en todo el territorio nacional enfrentando procedimientos de la mayor complejidad ya sea en escenarios aéreos, terrestres o acuáticos con actitud, aptitud, juicio y disciplina. Junto a ellos una sección de control de orden público COPE que tiene por misión de prevenir, mantener y restablecer alteraciones al orden público como también actuar frente a situaciones de emergencia y o catástrofes este selecto y inalcanzable grupo bajo su lema vigilantes, valientes y fuertes desarrolla un trabajo cada día más profesional evidenciando la voluntad de fortalecer el respeto de los derechos y la dignidad de las personas sin orden, no hay paz ni desarrollo brindo honores el grupo de adiestramiento canino de carabineros inicia la presentación un escuadrón de perros especialistas en orden y seguridad quienes junto a sus guías a diario entregan cercanía y tranquilidad a la comunidad en calles y plazas realizando servicios preventivos en apoyo a la función operativa demostrando su preparación y lealtad en cada rincón del país este grupo está integrado además por un escuadrón de Golden Retriever detectores de droga y estupefacientes ejemplares de la raza belga Malinois que ayudan en la detección de artefactos explosivos y los ovejeros alemanes especialistas en la búsqueda de personas desfila ahora una escuadra de experimentados perritos policiales que luego de haber servido incondicionalmente a la institución y a la comunidad hoy se despiden el día de mañana ellos pasarán a retiro vivirán con las familias de sus guías y disfrutarán de un merecido descanso rodeados de amor y compañía muchas gracias Kofi Colomba Elvia Dakar Kailin y Esra y Riqueza todos del emblema verde a continuación una escuadra de cachorros de carabineros que en un futuro próximo llevarán seguridad y tranquilidad a la comunidad estos pequeñitos son la generación de relevo de los canes que hoy dejan sus servicios bienvenidos ¡Qué lindo! ¡Kobu, Kurt, Ken, Kaleb, Kaili y Chloe! ¡Para finalizar presentamos a los cachorritos de nuestros amigos de Mirada Animal Chile junto a los cuales hacemos un llamado a la adopción y tenencia responsable hoy estos perritos se presentan en brazos de los carabineros para encontrar un hogar y ser parte de una familia ¡Yo los quiero todos! ¡Yo los adopto a todos! Inicia su presentación una muestra de los vehículos que gracias al compromiso del gobierno ha permitido la renovación e incorporación de nuevo material rodante medios de vigilancia que permiten más presencia oportunidad y eficacia en la prevención ¡Qué sur! Se trata de vehículos radiopatrullas surf y camionetas policiales con altos niveles de seguridad como asimismo cuarteles móviles vehículos pibesas guardados y bugis todoterreno que se destinarán a unidades policiales urbanas y rurales en diversas zonas del país para mayor seguridad de nuestros carabineros y un mejor servicio para la ciudadanía ¡Muy buenos esos vehículos! ¡Ay! ¿Qué pasó? ya quisiera yo que las cosas aquí en Cuba se parecieran en algo no me esperaba la presentación esta de los vehículos el binomio carabinero y caballo ha estado presente en toda nuestra historia institucional y desde el mismo origen de carabineros de Chile este fiel animal se convirtió en un recurso fundamental para brindar seguridad y mantener la soberanía en los lugares más legales que también hay caballos distantes e inaccesibles del territorio nacional sus cualidades y bondades en el servicio operativo le han permitido mantenerse vigente hasta nuestros días en especial cuando la naturaleza nos pone a prueba desfilan de las autoridades y todo el país el grupo de caballería de carabineros de Chile al mando de su comandante de grupo una caballería Felipe Saez Sandoval Rindonores una sección montada de la guardia del palacio La Moneda con alazanes que en el año 2012 se integraron al servicio y al tradicional ceremonial del cambio de guardia en la casa de gobierno desfila ante las autoridades una sección montada de orden y seguridad estos binomios gallardos y valientes desarrollan diariamente servicios policiales preventivos a lo largo y ancho del territorio nacional brindando seguridad paz y tranquilidad a todos los habitantes de nuestra nación cierra el desfile una sección del cuadro verde de carabineros de Chile conjunto ecuestre acrobático creado el 19 de diciembre de 1939 cuyos integrantes son fieles exponentes de los hombres y mujeres de nuestra patria y mantienen viva nuestra historia y tradición de caballería tal como lo hace cada día el personal institucional resguardando de manera permanente nuestro territorio nacional y ayudando a reforzar la soberanía en los límites de nuestra nación patrullando y siendo defensores de nuestra patria donde pasa el viento solo pasa la caballería de carabineros de Chile carabineros de Chile agradece la confianza la credibilidad y la alta valoración con que la ciudadanía permanentemente reconoce y respalda su desempeño profesional hoy ante el país entero reafirmamos nuestro compromiso de seguir avanzando con convicción y energía en el proceso de reforma y modernización institucional en el contexto del plan de fortalecimiento del que somos parte fundamental el compromiso y profesionalismo así como la vocación lealtad y entrega de todo nuestro personal apuntan a entregar a Chile al carabinero del centenario un objetivo que alcanzaremos gracias a nuestro permanente y decidido trabajo el ejemplo de nuestros mártires el respeto de nuestra esencia y los cambios e innovaciones que estamos implementando pero sobre todo porque contamos con el más grande capital miles de chilenos y chilenas que se entregan por completo día y noche en todos los rincones del país por la comunidad a esta hora estamos desplegados en la frontera en las calles en los caminos en la montaña en el mar y hasta en el aire con la más firme de las convicciones de que mañana seremos mejores hombres y mejores mujeres al servicio del país mejores carabineros los carabineros de todos con la retirada de la banda de guerra instrumental del escalón carabineros de chile finaliza el homenaje que nuestra institución rinde a las glorias del ejército de chile en esta gran parada militar año dos mil veintitrés a ver ustedes saben que yo había dicho que mi favorito fue la sesión de aviación ¿no? porque me encantan los aviones y todo esto pero es que lo siento mucho mis favoritos son los carabineros y ustedes me dirán ¿por qué? por los animales soy fanática de los perritos incluso los caballos me gustan pero bueno los perritos son una cosa que amo adoro los perros y entonces que se demuestre pues la importancia que tienen los perros en ayudar al ser humano en apoyar al ser humano en la búsqueda y rescate en el encuentro detección encuentro en la detección de drogas en todo este tipo de cosas y situaciones pues me parece una maravilla y en este caso que ya los que ya están en edad de retiro los retiren junto a una familia que incluso promuevan la adopción responsable todo esto me parece maravilloso y aunque todo me ha gustado hasta ahora no puedo evitar que mi corazón se quede con los carabineros y la labor que tienen con los perritos lo siento además de que la sección esta de caballería me encantó qué bonito qué forma de mantener la tradición ¿verdad? de verdad me gustó muchísimo vamos a continuar la sección desfile por batallones en bloc marquen el paso 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 carrer 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 iniciando así la presentación del escalón ejército de chile en el día de sus glorias la historia del ejército de chile se funde con la de nuestra patria cada 18 de septiembre chile celebra un aniversario más de la primera junta nacional de gobierno consecuencia y como lo establece la ley 2977 a partir del año 1915 se consagró el 19 de septiembre como el día de las glorias del ejército de chile la gran banda de guerra está integrada por alumnos dragoneantes de primer y segundo año de la escuela de suboficiales del ejército y por músicos militares de las bandas de la escuela de suboficiales escuela de infantería regimiento de infantería número uno guin y regimiento de policía militar número uno santiago las bandas del ejército junto con participar en las actividades de la institución y del ceremonial militar deben ejercer una eficaz labor de perfeccionamiento técnico musical entre los componentes de la especialidad así como desarrollar una sentida función social y de extensión cultural a lo largo del país con el fin de mantener a la población militar y civil en permanente contacto con la evolución musical en todos sus aspectos épocas y tendencias el sonido marcial de las bandas coloca el marco que da significación solemnidad y brillo a estas formaciones el valor principal de ellas está constituido por la preservación de las tradiciones y en el aspecto netamente militar el significativo estímulo que impulsa al compañerismo y al espíritu de cuerpo la razón de ser del ejército es contribuir de manera fundamental a preservar la paz la tarea primordial es garantizar la soberanía nacional mantener la integridad territorial y proteger a la población instituciones y recursos vitales del país así como constituir una herramienta a la política exterior de Chile el ejército se siente orgulloso de ser una de las instituciones que celebra junto a la patria 213 años de vida republicana y que ha estado presente en cada hito de su trayectoria histórica continuyéndose en uno de los pilares fundamentales de la nación inicia su presentación en esta parada militar el escalón ejército de Chile al mando del general de división Luis Felipe Cuellar Loyola seguido de su estado mayor mille mille seemingly Desfila de la tribuna de honor En su escalón de educación Mando de su comandante General de brigada Sebastián García Pensa de la soberanía e integridad territorial Además la de Nación Educacional Es responsable de los procesos de capacitación institucionales Que durante este año Ha permitido realizar la nivelación de estudios A 64 soldados conscriptos Y efectuar 74 cursos de capacitación laboral Para este personaje ¡Lucha con los dos! 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 Uno, dos, 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 tres, dos. Como el mundo, del México. Como el mundo, del México, el México. Creada en el corazón de la República con más de 210 años de historia y contribución a Chile, institución se presenta ante las más altas autoridades del país la segunda división motorizada, a los zonas del himno del regimiento número 6 Chacabuco y bajo el mando de su comandante en jefe, general de brigada Sergio Gutiérrez Sepúlveda. Integrada por ocho unidades regimentarias, la segunda división motorizada es una de las unidades de armas combinadas del ejército con mayor presencia territorial en el país, desplegada entre las regiones de Coquimbo y del Bío Bío. Esta unidad de armas combinadas no solo incrementa las capacidades de la fuerza terrestre en materia de instrucción y entrenamiento sino que también está presente cada vez que Chile lo ha requerido, desplegando a su personal para apoyar en emergencias como la ocurrida recientemente con las inundaciones que afectaron a varias regiones del país donde se destaca el empleo de los regimientos Tacna, Maipo y Colchagua en ayuda a comunidades con quienes trabajamos juntos, codo a codo, para mitigar los efectos de la emergencia. Saludamos especialmente a estos abnegados compatriotas en este día. Riten Honor es un batallón de formación conformado por el Regimiento de Infantería Nº 1 WI, Regimiento de Artillería Nº 1 Tacna y Regimiento Nº 2 Maipo Al mando de sus comandantes, Coronel Álvaro Achondo Torquers, Coronel Mauricio Vargas Estau, y Coronel Luis Estedes Vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Escuta nuestra viva Dios! ¡A la mañana! ¡Sabe de nuestro héroe! ¡Escuta el córido del sol en su amor! ¡Y siempre en la lucha seremos los mismos! ¡Escuta nuestra viva Dios! ¡Sabe de nuestro héroe! ¡Sabe de nuestro héroe! ¡Escuta nuestra viva Dios! ¡Sabe de nuestro héroe! ¡Sabe de nuestro héroe! ¡Y siempre en la lucha seremos los mismos! ¡Sabe de nuestro héroe! 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 ¡Sabe de de montaña reúne a unidades especialistas en el centro sur de nuestro país, teniendo como zona jurisdiccional desde la provincia de los Andes hasta la provincia de Palermo. Esta unidad de armas combinadas sustenta la capacidad de sus especialistas avanzados, quienes integrados a unidades andinas de infantería, artillería, ingenieros y pelotones de exploración montados, desarrollan las actitudes del personal para el combate, desplazamiento, sorteo de obstáculos naturales, avianza de empleo de medios técnicos y supervivencia en terrenos accidentados de alta montaña y condiciones meteorológicas extremas. Rindo en honor es el comandante del destacamento de montaña número 3, Yungay, coronel Juan Felipe Abarca León, el director de la escuela de montaña, teniente coronel Rodrigo Luengo Pozo. Esta dimisión de montaña desarrolla un alto espíritu de solidaridad y servicio hacia su comunidad, el que se expresa constantemente a través de las diversas acciones de las patrullas de auxilio y rescate militar del ejército. Me mami, no. El batallón empresarialista de montaña de fila al mando de mayor Jaime Ariaga Carrasco. Esta posibilidad de emplearse desinteresadamente en bien de la comunidad, en cualquier escenario de nuestra extensa geografía, quedó demostrada durante este verano, en los incendios forestales que azotaron la zona centro-sur del país. Para ayudar a nuestros compatriotas, esta división empleó diversos medios, como las brigadas forestales del ejército, de los destacamentos Araujo de Osorno y Yungay de los Andes, la sección de veterinaria del regimiento chillán y hospital veterinario de campaña del regimiento Usares de Angol. Se nota que canta sus signos con un amor, con una decisión. ¡Gracias! 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 de la Brigada de Operaciones Especiales, General de Brigada Rodrigo Marqués y Acuña. Acompañando a las fuerzas especiales lo hacen Drago, Venus, Sirius y Demon, ejemplares caninos con sus respectivos guías, quienes se estuvieron apoyando recientemente en la zona fronteriza de Tarapacá, realizando tareas de disuasión y búsqueda de drogas en apoyo al control del narcotráfico e inmigrantes excedentes por pasos fronterizos no habilitados en la región. El narcotráfico es un cambio de la sociedad, es la verdad. es una broma de la sociedad, es una broma de la sociedad, es una broma de la sociedad, es una broma de la sociedad. Es que hay niños viendo esto, qué bonito. Esa es la primera vez que veo el presidente cantando. ¡Ahí va los cuartos delante! ¡Fuegos y llenos de llenos! ¡Me atento a la vencidanza! ¡A la gana, sus niveles de plata! ¡Ahí va los cuartos delante! ¡Ahí va los cuartos delante! ¡Fuegos y llenos de llenos! ¡Es la primera vez que veo el presidente cantando. ¡A la gana, sus niveles de plata! ¡Ahí va los cuartos delante! ¡Fuegos y llenos de llenos! ¡A la gana, sus niveles de plata! ¡Fuegos y llenos de llenos! ¡Fuegos y llenos de llenos! ¡Fuegos y llenos de llenos! ¡Fuegos y llenos de lenos! ¡Fuegos y llenos! ¡Tenigo hoy! ¡Respiestros! ¡Fuegos y llenos de europa! ¡Correcto! ¡Ù va los cuartos delante! ¡A la gana, sus niveles de plata! ¡Fuegos y llenos! ¡Fuegos y llenos! La Brigada de Operaciones Especiales cuenta con una variedad de vehículos de asalto y reconocimiento, donde destacan las cuatrimonios, que por su bajo volumen y velocidad, pueden acceder en cualquier terreno por la finalidad de amulsionar a las unidades de fuerzas especiales, como también realizar reconocimientos en forma ágil y eficiente. Conciera, entre otras características, la aplicación del modelo integrante de liderazgo en el ejército, con fuerza de despliegue rápido dentro y fuera del país, creando sus medios, tecnología e insubstituible factor humano, que le permite cumplir exitosamente las misiones encomendadas, bajo situaciones extremadamente adversas, de terreno y tiempo atmosférico. Es cierto que el factor humano es insubstituible en situaciones... Hoy, la Brigada de Operaciones Lautaro ha demostrado su balea, eficiencia, profesionalismo y abnegación, durante la permanente participación en ejercicios de entrenamiento y desarrollo de capacidades, permitiéndoles sobernar en forma conjunta y combinada, ya sea con unidades civiles de otras ramas de la defensa nacional, como también con unidades de operaciones especiales de países amigos. ¡Gracias! 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 Las tropas que van dejando la lista del Partido Chiris se encuentran integradas en su mayor parte por jóvenes ciudadanos que cumplen con su servicio militar en el ejército. Son estos jóvenes los que junto con prepararse e instruirse en los militares están presentes con gran vocación de servicio en despliegue para brindar seguridad así como en misiones de reconstrucción, rescate y ayuda a sus conciudadanos a desplegarse abrigadamente ante catástrofes de todo tipo y sin esperar nada a cambio quedando demostrado claramente que el ejército le pertenece a todos los chilenos Es este el ejército que una Chile y que a través del trabajo abnegado, profesional y silencioso que realizan sus integrantes es altamente reconocido por la inmensa mayoría de los chilenos Bueno, en este caso la verdad es que me pareció impresionante todo este despliegue de la parte de lo que es el ejército como tal Creo que ya le queda muy poco al evento, a la parada militar Sí, ya solo le quedan unos minutos Así que no voy a hacer esta intervención muy larga porque este video va a ser más de una hora pero no voy a dejar para último unos pocos minutos, no tiene sentido Entonces nada, vamos a terminar de verla y les digo mis pensamientos finales Se filtran mucho las cosas de la gente comentando Qué lindos son esos caballos, por cierto Muy lindos A los sones de la marcha, parada de guardia y siguiendo el compás de los timbaleros Inicia el encajonamiento, la banda de clarines e instrumental montada del glorioso regimiento, escolta presidencial, número uno, Granaderos Qué difícil hacer eso encima de los caballos En sus caballos, Uldrich, vanguardia y casino irrumpen al galope frente a la tribuna a los timbaleros diestros, jinetes y músicos característicos de las bandas montadas Su principal característica consiste en que estos músicos conducen sus caballaduras con los pies a través de las riendas que van unidas a los estribos y de esta manera dejan libres sus manos para interpretar los compases con sus instrumentos Estos músicos y sus caballos constituyen un patrimonio nacional intangible prácticamente desaparecido en el mundo y que perdura en el tiempo gracias a ellos Nunca he visto de esto, jamás Me parece impresionante Y es ahí la galope Y si tiene eso, a ver si No, 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 no Y si tiene eso No, 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 no ¡Qué bien entrenado deben estar los caballos! Cierra su presentación el Ejército de Chile en la Parada Militar 2023 con el subescalón montado, evocando una época de gloria y tradición que con el paso del tiempo se ha incorporado a nuestra identidad nacional. El soldado montado, hijo de esta tierra, reúne en sí mismo junto a su caballo las más sólidas tradiciones nacionales. De fila, ante la tribuna de honor, el regimiento escolta presidencial número uno granaderos a los hones de la marcha de Tonic Brasser, al mando de su comandante coronel Nicolás Díaz Borges. Los granaderos, transcurrirse de gloria en hechos de armas como portada de guía, combate de Batucana y batalla de Yungay, entre otras, fueron honrados en 1840 para cubrir la guardia de palacio y la escolta presidencial. Celeste y plata, la gloriosa caballería chilena, que antaño con sables y lanzas monstruosos a rojo y audacia en los campos de batalla, hoy se presenta callarda con el desfile de las unidades que conforman la escolta montada de los presidentes de Chile. De fila, frente a la tribuna de honor, el grupo escolta presidencial, al mando del mayor, Javier Visurieta Gengis-Cos. El regimiento granaderos incorpora en su estructura a la Escuela de Equitación del Ejército, la cual forma a los especialistas que integran la fuerza terrestre en las unidades de exploración y de montaña con ganado caballar y mular, entregando los títulos de maestro de equitación, instructor militar con ganado y conductor de ganado mular, además de preservar las tradiciones con los cuadros de presentación institucional, sección de alta escuela y cuadro negro del ejército. Los granaderos, junto con desarrollar las actividades formales y de protocolo de la presidencia, se emplean operacionalmente como unidad de exploración montada, encuadrada en la tercera división de montaña. Estos caballos alazanes nacen y mueren al servicio de la patria. Nos guía el peso de la historia, el entusiasmo, el sacrificio y la abnegación de sus hábiles jinetes. Junto a ellos, cumplen el sagrado juramento de servir fielmente a la patria como reza su ídolo. Adelante granaderos, adelante sin temor, que el laurel de la victoria será premio a tu valor. Las unidades a caballo formaron por años gran parte del ejército, creando sólidas y arraigadas costumbres militares que actualmente custodian y conservan las unidades acorazadas, siendo estas verdaderas herederas del espíritu y tradiciones de la caballería chilena. El vértigo, la velocidad, indiferencia, el clima y flexibilidad son otras tantas expresiones del empleo de esta arma. Con la marcha presentación inicia el desencajonamiento de la banda de clarines e instrumental montada del regimiento granadero, quienes emulando a su comandante Tomás Llávar, cayó muerto en la batalla de Chorrillos, se han presentado al galope por la elipse del parque O'Higgins, dando así por finalizada la presentación del escalón ejército de Chile. ¡Qué bonito! De verdad no me esperaba para nada de esto así. Después de dos horas y diez minutos de desfile, ha terminado esta gran parada militar del año 2023. Solo resta que el general Bial llegue hasta la tribuna oficial para informarle al presidente Gabriel Boric que la parada militar del año 2023 está concluida, está finalizada. Una preciosa parada militar, además, en este día frío acá en Santiago, nublado, pero con mucho público, que ustedes lo ven, ha de alguna manera engalanado esta ceremonia militar. 7.736 uniformados desfilaron hoy ante las principales autoridades del país, 3.597 del ejército, 1.384 de la armada, 1.040 representantes de la FAC y 1.715 carabineros. Ya viene el general Bial. Se dirige a la tribuna oficial para informar a su excelencia al presidente de la república. que la gran parada militar año 2023 ha finalizado. Cierre ahí. Perfecto, redondo. Señor presidente de la república, la gran parada militar ha finalizado. General Bial, impecable y felicitaciones por esta gran parada militar 2023. Gracias por su facilidad. Y alisabera, el personal. Felicitaciones, ha dicho. Mis conclusiones sobre la gran parada militar. Pues, me encantó. Por supuesto, me pareció maravillosa. Me pareció que rendirle honor a la tradición, a ese gran orgullo que sienten por defender su patria y todo esto, esto simplemente me encantó. De verdad, no tengo palabras. La verdad es que todas las secciones fueron bonitas. Todas tuvieron algo especial. Entonces, nada. No me esperaba esto. No me esperaba que me gustara tanto. Que a pesar de que es un evento largo, sé que si estuviera ahí, lo hubiera disfrutado en vivo perfectamente. Porque, de verdad, me parece impresionante. Y eso, que no soy chilena, ¿no? Que al ser chilena, me imagino, pues, que ese orgullo y ese amor por esta tradición, pues, sea inmenso. Nada de decirles que, de verdad, me encanta. Muchas felicitaciones a todos los chilenos por mantener así de vivas sus tradiciones, por darle este honor a alguien que lo merece tanto, que es una profesión tan sacrificada como son todos estos integrantes de las diferentes secciones de las Fuerzas Armadas. De verdad. Muchas gracias por acompañarme a ver esto. Muchas gracias por estar ahí, haberme apoyado. Y nada, déjenme dicho en los comentarios cualquier otra tradición que quisieran que reaccionara. En este canal yo reacciono a diferentes cosas, no solo a ciudades, que también estaré reaccionando a otras ciudades de Chile que no sean Santiago de Chile, a la que ya he reaccionado con anterioridad. Así que déjenme dicho tradiciones, algo de la gastronomía, otras ciudades, pueblos, no sé. Sus sugerencias yo las tendré en cuenta. Espero que les haya gustado mucho mi reacción. Si fue así, no olviden darle me gusta, no olviden compartirlo con cualquier persona que piensen que le pueda gustar, cualquier persona que ame tanto a la gran parada militar de Chile como yo, como me gustó a mí. Así que ya saben, nos vemos en el próximo video que será más temprano que tarde, se los prometo. Besos, gracias a mi leyes si me quieren que estén. Ah, no olviden suscribirse. Chao. Gracias por ver el video.